Buenos días, señor Eimi, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido en su trabajo en este comercio? ¿Y cuál es el ánimo que mantiene durante este confinamiento social? Mira, bueno, buenos días. Hemos hecho muchas cosas para tratar de seguir adelante. En tiempos difíciles, tratando de trabajar cualquier cosa. Si vendiendo patillas, comprando, al mayor van vendiendo al mayor. Siempre con mente positiva para seguir creciendo y seguir adelante y llevándole el producto a los clientes aquí en Tucupitas, a los ventanos que día a día pasan por calle Betión para tratar de surtirse. Durante este tiempo donde han implementado varias medidas anti-COVID-19 donde le limitan el horario de trabajo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, quisiéramos saber qué ha aprendido durante este nuevo método de trabajo. Mira, ha sido algo positivo. En el sentido de, a pesar de que estamos trabajando de 8 a 12, por lo motivo es que tenemos que andar a pie, no tenemos vehículos, pero nos ha servido de mucha experiencia y mucho aprovechamiento en el hogar. Le dedicamos más tiempo a la casa, le dedicamos tiempo a los animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!